Música 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 Tú, párate de ahí, me estás dañando el carro Música Disculpe señor Solo su cristal estaba abierto Música 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 Pedro Atuás de Moonlight Música Música Las personas no se tratan así Música 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 Lo que más me gustó fue los tenis negros que yo vi en la tienda. Quiero que me los regales. Ok. Tú sabes que viene mi cumpleaños cerca, para. Quiero que me los regales, ok. No te preocupes, te voy a sorprender. Tenemos que ir, hablamos mañana. Ok, mi amor. No te preocupes, no te preocupes. Este mundo necesita más personas con usted. Con lo que tú acabas de hacer, con lo que tú tienes en mi casa, con todo lo que tienes en él. Quiero regalar este tema de este. Que era para el cumpleaños de mi esposa. Pero yo sé, tú le vas a dar un mejor gusto que ella. Sería un honor para mí que tú me lo aceitara Ay, gracias, señor, gracias Gracias, señor, por su bondad, señor Yo que estaba descalzo, señor, gracias ¿Usted cree que sea posible que yo le dé un abrazo, señor? Sería un honor para mí Muchas gracias Que el señor me lo bendiga mucho, señor Amén Y nunca cambia mi forma de ser Ay, Pedro Mi jefe, ¿y por qué le ayudó? Pedro Él no estaba cuidando el carro Mientras el carro se nos quedó con el juta y bajito Y él se te lo contaba ahí Todo ese rato Cuidando nuestro carro Cuidando el dinero que había Ahí había mucho dinero, Pedro Yo espero que la próxima vez Tú no actúes así por impulso Primero que llegue, pregunte Yo espero que esa actitud Que tú tuviste hoy Otro día No vuelva a suceder Porque ante los ojos Y la presencia de Dios Eso que tú hiciste Está muy mal Sí, mi jefe No volverá a ocurrir Se lo prometo Eso espero Pues vámonos Vámonos No volverá a ocurrir No volverá a ocurrir No volverá a ocurrir No volverá a ocurrir Mira, tengo aquí Gracias por ver el video.